La derecha fascistoide, que bueno, se fue a reunir con los restos de Pinochet. Ustedes sabían que la derecha fascista se quitó la máscara... ¡Ah, Diosdado! La derecha fascista cuando va al exterior se quita la máscara. Y se reunieron con el secretario privado del dictador Pinochet. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes saben lo grave que es eso? Pinochet, que desapareció a más de 10.000 jóvenes, que impuso la dictadura más atroz que se haya conocido en Sudamérica en 200 años. Y ellos fueron el que le organizó la agenda a la derecha fascista. Fue precisamente el que fue secretario de Pinochet. Allí durmieron, allí comieron, le organizó toda la agenda. Y les voy a decir algo. Sectores de centro-derecha y de derecha democrática de Chile quedaron asombrados, repudiaron la visita que hizo la derecha fascista allá. Porque no puede ser que vayan a pedir consejos a los pinochetistas. Y luego fueron al Perú. ¡Ah! ¿Tú te diste cuenta? Se reunieron con el rey de los ladrones, de los bandidos. Se reunieron en Perú. No lo voy a nombrar, todo el mundo sabe quién es. Entonces, el rey de los bandidos. Entonces, este es el futuro que le ofrecen a Venezuela. Entre Pinochet y los ladrones. Alí Babá se queda como un niño de pecho, al lado del rey de los bandidos. ¿Qué te parece? Gracias, compañero. Presidente. No, bueno, ponen evidencia quién es verdaderamente la oposición venezolana. Aquí vienen a hablar de lucha contra la corrupción, que es mentira. Todos lo sabemos por la solidaridad automática que ha ocurrido con casos sonados de corrupción de la derecha venezolana. Y luego van a reunirse en Perú con este señor que todo el mundo sabe, conoce, hasta, bueno, todos los niveles de corrupción que ha tenido, perdón, que ha tenido, porque no fue una sola vez allá en Perú, pero más triste inclusive, es que allá estaba este señor que fue autor, bueno, uno de los ejecutores del golpe de estado del año 2002, y no lo dejaron entrar. ¿Quién? Este señor Carlos Ortega. ¿Ah, no lo dejaron entrar? No, lo dejaron entrar. ¿A dónde no lo dejaron entrar? A una reunión que tenía, no podía entrar porque, a ver, Carlos Ortega, Raya, Capriles, Jiménez, te tuvo que matar la corrupción. Ah, no sabía, no sabía. Fíjense, yo lo dije, aquí lo tengo, se las voy a mandar por hipostel, les va a llegar, para que disfruten.